Yo soy Lesslie Monteagudo, soy la nutróloga experta y bueno, en esta transmisión vamos a hablar de tres temas superinteresantes. Principalmente, qué es el sistema inmunológico, vamos a hablar también de qué alimentos van a fortalecerlo y algunas recomendaciones para el estilo de vida. Bueno, estaba viendo un documental en un canal que se llama Arte y ese documental se llama An Monde Obes, que en español es Un Mundo Obeso. Y me llamó mucho, mucho la atención porque evidentemente no dejaron de hablar de México. Y pues bueno, es bien sabido que México tiene más de un 50% de su población con obesidad, es ya un 70. Y que además el 10% padece de diabetes. Entonces, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque son enfermedades que se le pueden llamar enfermedades con un proceso inflamatorio, sobre todo la obesidad. Y bueno, más adelante voy a hablar de qué son este tipo de enfermedades, pero en palabras super sencillas. Lo que me llamó mucho la atención de este documental fueron algunos datos que les voy a compartir. Por ejemplo, que, o sea, hablan de una doble colonización. Es decir, que nosotros no solo fuimos colonizados por los españoles, sino también por la industria alimentaria hemos sido colonizados. Es decir, que toda nuestra dieta ha estado cambiando a lo largo del tiempo. Y pues, esta transición de la dieta pues ha llevado a que nuestra población esté enfermando. Y es decir, esté teniendo este tipo de enfermedades que ya mencioné anteriormente. La diabetes y la obesidad. Y pues bueno, hay otro tipo de enfermedades que son mucho más relacionadas a procesos inflamatorios, como es el caso de la artritis reumatoide. Como es el caso también de la esclerosis múltiple, como el lupus eritomatoso, solo por mencionarles algunas enfermedades. Pero no voy a explicárselas. Lo único que quiero es decirles que estas enfermedades se tratan de una manera integral. Es decir, que la nutrición sí tiene mucho que ver en este proceso de inflamación, en enfermedades de tipo inflamatorio. Ajá. ¿Y por qué hablo mucho de esto de inflamación? Porque está muy relacionado al sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Bueno, el sistema inmune son todas las células de defensa que tenemos en nuestro cuerpo que producimos para combatir ciertos agentes nocivos o malos. Estos agentes nocivos pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser otro tipo de microorganismos o pequeños organismos. Y bueno, cuando el cuerpo detecta una mayor cantidad de estos pequeños organismos circulando en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, pues entonces desarrolla estas células de defensa. Y pues bien, estas células de defensa, imaginen que es como una batalla, ¿no? O sea, que están las células, pues de defensa y está el agente nocivo o el pequeño organismo que va a provocar la enfermedad. Entonces están luchando como para ver quién va a tener mayor poder. La idea de que nuestro sistema inmune exista es que pueda controlar esta propagación o que estos microorganismos anden haciendo lo que quieran por el cuerpo. Y que entonces esto pueda provocar ya una enfermedad y que esta enfermedad se complique. Entonces, básicamente es el sistema inmunitario. Y pues bueno, es muy curioso porque 70% de las células del sistema inmunitario se encuentran en nuestro intestino. Entonces, el intestino es el órgano, así como, donde se va a llevar a cabo todo este tipo de producción de células y donde estas células van a habitar. De ahí viene la base de que tenemos que tener, bueno, un intestino en equilibrio. Bueno, en el intestino, pues viven muchas bacterias que son buenas y otras que son malas. Entonces, como les mencionaba, bueno, estas bacterias tienen que estar en equilibrio en nuestro intestino. A esta cantidad de bacterias buenas que viven en nuestro intestino se llama microbiota. Quienes son expertos o quienes son, pues, que trabajan en sector salud, pues seguramente saben qué es la microbiota. Pero no todos estamos obligados a saber qué es la microbiota. La microbiota, pues, son esas bacterias que viven en nuestro intestino. Lo interesante es que se dice que hay más bacterias que células en nuestro cuerpo. Entonces, somos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Imagínense, bueno, la proporción de bacterias que viven en nuestra boca, en nuestro tracto esofágico, en nuestro intestino mismo, que está el 70% ahí. Y por eso es que es muy importante la nutrición ligada a este sistema de defensas del cual ya hablé anteriormente. Mi intención es explicarles cuáles son los alimentos que van a favorecer a que nuestro intestino se encuentre en equilibrio. Principalmente, bueno, vamos a encontrar aquellos que contienen fibra dietética. La fibra dietética la vamos a obtener de las frutas, las verduras frescas, ajá, y las leguminosas, que son cereales, lentejas, garbanzos, este, solo por alubias, por mencionarles algunas. Entonces, estos tres grupos nos van a aportar esta fibra que se va a convertir en el alimento de estas bacterias buenas que están en el intestino. Entonces, si tenemos más bacterias buenas que malas, entonces, pues nuestro intestino va a estar como que fortalecido de cierta manera. Entonces, ¿cómo las alimentamos? A través de la fibra de frutas, verduras y leguminosas. Ahora, también existen estos alimentos llamados probióticos, que, bueno, comercialmente los conocemos, ya saben, no voy a decir marcas, pero hay un pequeño tipo como yogurt que contiene fermentos lácticos caseichirota y que lo encontramos, bueno, en las tienditas de la esquina, etc. Entonces, ese es un ejemplo de un producto con probiótico. Sin embargo, los que son más efectivos, o sea, que los yogurts o que las bebidas con fermentos lácticos, pues son los que se encuentran en presentación de cápsulas. Es decir, los que compramos en la farmacia, los que nos puede prescribir nuestro gastroenterólogo, en este caso, o nuestro médico internista o nuestro médico general. Entonces, este tipo de probióticos también van a jugar un papel muy importante en este equilibrio de las bacterias que viven en nuestro intestino. Entonces, también existen otros que seguramente ya los han escuchado por ahí, que son los famosos antioxidantes. Los famosos antioxidantes los encontramos en varios alimentos. Yo les hice un pequeño resumen. Si tienen donde anotar, anótenlos, porque de verdad son estos alimentos que van a tener propiedades, digamos que magníficas, extraordinarias. Se les conoce incluso como superfoods, ajá, y que van a tener estos beneficios para nuestra salud, porque van a brindar, pues, ciertas bondades a nivel del metabolismo. Por ejemplo, uno es el té verde. El té verde lo podemos encontrar en varias presentaciones. Es mucho, mucho más ligero que el café en términos del efecto que te puede generar como de resaca, porque cuando tomamos mucho café, de pronto como que nos cuesta recuperarnos. El té verde no. El té verde es muy bondadoso. Pueden tomar té verde y sienten mucha energía, pero no les da este efecto como de resaca. El té verde también lo podemos encontrar en algo que se llama el matcha, que es la hoja del té verde así como molida y que ahorita se ha vuelto súper popular y está súper de moda. Tiene unas sustancias antioxidantes que se llaman catequinas. Las catequinas, bueno, es esta propiedad como fantástica que contiene el té verde. También el vino tinto. Es súper bien sabido que el vino tinto tiene propiedades antioxidantes gracias a una sustancia que se llama resveratrol. Además de que va a contener otro tipo de antioxidantes. La idea de consumir vino tinto es que sea realmente en cantidades moderadas. O sea, la recomendación es dos copas de vino para hombres y una para mujeres. Entonces hay que considerar eso. O sea, tampoco es tomarse toda la botella. Otro alimento con propiedades benéficas es el chocolate. El chocolate contiene polifenoles. Esos son los antioxidantes del chocolate. Hay que recordar que el chocolate es recomendable que se consuma con un 70% de cacao para que se puedan obtener estos beneficios. Si contiene menos del 70% va a tener un poco más de manteca de cacao. Hasta nos va a saber un poquito como grasoso y no va a ser un chocolate con estas propiedades benéficas. También debe ser amargo, no chocolate con leche ni chocolate blanco. Es amargo, 70% cacao. Sí es verdad que tenemos que irnos habituando al sabor, pero realmente vale la pena su consumo. El siguiente alimento de la lista es el jitomate. El jitomate, además de contener vitamina C, potasio, también contiene licopenos. Los licopenos están asociados a la prevención del cáncer de próstata. Entonces tienen ese beneficio. Y bueno, finalmente están las cebollas moradas que contienen carcetinas, que también son unas sustancias que se llaman flavonoides y que nos van a ayudar mucho a tener este efecto benéfico de los antioxidantes. Todo esto que les menciono es para que, bueno, los vayan identificando. Las recomendaciones también van ligadas a que nosotros nos aproximemos lo más posible a una dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta que es de las que están en los primeros lugares de dietas recomendadas para salud cardiovascular, o sea, salud del corazón. Y entonces si nosotros adaptamos, o sea, con los alimentos que tenemos en México, que tenemos una gran variedad de alimentos y nada más es cuestión de incluirlos en nuestra dieta, pues podemos ir adaptando esta dieta mediterránea a algo que sea más mexicano. Bueno, la dieta mediterránea recomienda que consumamos menos carnes rojas. Las carnes rojas, bueno, no solo por el impacto ambiental que todos, bueno, no sé si lo han escuchado, pero el ganado vacuno, pues es de los que contamina más el ambiente. Entonces no solo es por el hecho de la contaminación ambiental, sino también el hecho de que, bueno, vamos a disminuir nuestro consumo de carnes rojas por la grasa que contienen. Entonces vamos a cuidar más a nuestro corazón y podemos aumentar más el consumo de pollo, ajá, y de pescado. Sobre todo los pescados que contienen omegas, como es el caso del salmón, pero si a ustedes no les gusta el salmón, o sea, también pueden incluir el atún o también pueden incluir la sardina, que también contienen omegas. Y bueno, finalmente las famosas nueces y las oleaginosas, que son este grupo que tienen ácidos grasos poliinsaturados y que nos van a ayudar mucho también a la salud del corazón. En México tenemos muchísimos cacahuates, o sea, de verdad que con los cacahuates la hacemos. No es necesario comprar las nueces de macadamia porque tienen un precio más elevado, ¿no? Entonces el chiste es que podamos ir adaptando esta dieta mediterránea a algo que los nutrólogos de México le llaman ya mexiterránea. ¿Y por qué incluir estos? Por las propiedades que ya les mencionaba, ¿no? Y que van a fortalecer el sistema inmune. Entonces espero que no estén sorprendidos porque no les estoy hablando básicamente de vitaminas y minerales, sino les estoy hablando de lo básico básico que es qué alimentos podemos incluir en la dieta. También, bueno, se dice que nuestra salud intestinal a nivel de microorganismos, a nivel de microbiota, mejora cuando consumimos menos azúcares refinados. Entonces a mayor consumo de azúcar nuestra microbiota se desequilibra. Por lo que es recomendable también consumir de dos a tres piezas de fruta al día, no más de eso. A veces creemos que la fruta es muy saludable, pero consumimos más cantidad de lo que sería lo recomendado y entonces estamos promoviendo que este desequilibrio intestinal esté presente. Y pues bueno, como datos interesantes, pues en México se consumen 137 litros de este refresco que mencionaba al principio, que es muy famoso. Ajá, Coca-Cola, por persona. Espero no me censuren. Y bueno, qué es lo interesante que, o sea, desafortunadamente, o sea, una manzana y un litro de agua pueden ser incluso más caros que el refresco. Entonces algo está mal, ¿no? Algo está mal que estamos teniendo este desequilibrio en estos niveles. Y pues bien, me gustaría finalizar dándoles tres recomendaciones que pueden llevar a cabo ahora que están en casa y que les van a ayudar muchísimo a construir un sistema inmune fuerte. El primero es dormir bien. Dormir bien garantiza que vamos a tener descanso, sueño de calidad. Y también está comprobado que si no dormimos bien, nuestro sistema de defensas baja y se convierta en un círculo vicioso, ¿no? El no dormir bien porque el cuerpo necesita de descanso. Entonces tratar de dormir al menos siete horas, que sea sueño de calidad, es una de las primeras recomendaciones. La segunda es aumentar actividad física. Yo sé que no es fácil en estos momentos, pero no es algo imposible. Hay muchísima información ahorita por todas las redes sociales donde está habiendo mucho material gratuito y de mucho valor como este que ustedes pueden utilizar para activarse. Pueden hacer 30 minutos de actividad física al menos tres veces a la semana y pueden mantener el equilibrio en su peso. Y además, esto va a garantizar que en conjunto con la dieta y con el descanso, pues sea una salud mucho más íntegra. Otras recomendaciones, aparte de los ejercicios en casa, hacer respiraciones, practicar meditación al menos tres minutos diarios. Comenzar a explorar otro tipo de actividades como el Tai Chi o simplemente ejercicios de respiración son muy útiles para mantenernos con calma. Y finalmente, y esto tiene que ver mucho con la alimentación, pues bueno, yo les recomiendo identificar cuáles son sus gustos culposos. Ahorita que estamos en etapa de confinamiento y algunos encierro, ¿no? ¿Cuáles son nuestros gustos culposos? O sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo más? ¿Tabaco, alcohol, azúcar o dónde están nuestros excesos? Si nosotros aprendemos a identificarlos, el primer paso es ese, el segundo es hacerlos conscientes y el tercer paso es que podamos tener mayor autocontrol. Ajá, esto se logra con el tiempo, pero es súper importante empezar a identificar, estoy fumando más, estoy bebiendo más, ¿no? O, este, pues estoy comprando mi caja de galletas y me lo acabo en vez de en una semana, me lo acabo en un día. Entonces, algo está mal. Si se trata de una situación relacionada a la ansiedad, yo les recomiendo que busquen un tratamiento alternativo para que puedan empezar a tratar ese problema de ansiedad desde raíz. Y también, si se trata de una cuestión un poco más de, pues de quererse consentir, de quererse apapachar ahorita que estamos en este momento, pues de encierro, ¿no? Pues se vale hacerlo, pero con mucha moderación. Bueno, algo que también quería compartirles para terminar es que la suplementación no está asociada a tener beneficios de contagio. Es decir, o sea, que si nos suplementamos, ahorita en estos momentos, pues eso nos pueda defender de un posible contagio de COVID-19. Eso no está sustentado científicamente, no está probado. Yo creo que lo más importante es tener una alimentación equilibrada y que, bueno, puedan seguir las recomendaciones que les di anteriormente y que espero que sean de mucha utilidad. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Nutrióloga E en Instagram. En Twitter no soy muy activa, pero también ahí me pueden encontrar. Y si quieren leer y aprender un poco más sobre nutrición, pueden ir a NutriólogaExperta.net, www.nutriólogaexperta.net, que es mi blog. Y ahí escribo constantemente, subo recetas y les comparto mucha información muy útil.